Chataqueros, bienvenidos a un nuevo video y este es un video enfocado a los bloggers. Hoy tengo conmigo el nuevo Honor 75G que acaba de llegar a México y tiene algunas características interesantes para las personas que les gusta grabar y grabarse. ¿Quieren conocer todos los detalles? Acompáñenme y les cuento. La serie Honor 70 se presentó en China hace algunos meses con tres dispositivos, sin embargo solo uno llegó al mercado internacional y ahora ya lo tenemos en México. Este Chataqueros es el Honor 70 5G, un smartphone que como podemos darnos cuenta tiene un diseño bastante conocido pero que mejora notablemente en potencia y sobre todo en fotografía. Dicho esto vamos a entrar al repaso técnico comenzando con por supuesto la cámara. El sensor principal es el Sony IMX800, un sensor completamente nuevo y que de hecho el Honor 70 estrena. Es el primer smartphone del mundo en portarlo. Su resolución es de 54 megapíxeles, nos permite grabar video en 4K a 30 frames por segundo o si queremos subir la tasa de cuadros a 60 nos quedamos en resolución 1080p. Aquí lo interesante es que se añaden funciones como les dije enfocadas a los bloggers. Si se acuerdan con el Honor 50 ya vimos estas funciones que nos permiten grabar video con la cámara trasera y con la frontal al mismo tiempo así como ir cambiando entre varios arreglos y modos. Estas funciones de grabación están incluidas de nuevo en el Honor 70 pero ahora estrenamos el modo solo cut. En resumen el modo solo cut nos permite grabar por ejemplo una escena completa ya sea en modo paisaje o retrato pero además podemos seleccionar un sujeto específico de esta escena para que grabe un video adicional. De nueva cuenta este video también puede ser en modo retrato o modo paisaje. Cuando estrenamos esta grabación en el modo solo cut vamos a tener dos videos que grabaron al mismo tiempo. Uno con la escena completa y otro con este sujeto específico. Honor destaca que su nuevo modo solo cut tiene tecnología de reconocimiento no solo facial sino en general de la persona ya sea con aspectos como el color de la ropa, la forma, entre otras cosas. De esta manera si por ejemplo mientras estamos grabando el sujeto que nosotros seleccionamos se sale del cuadro cuando regrese la cámara lo reconocerá para continuar la grabación de este video específico. Esto es todo lo que nos ofrece el nuevo sensor IMX 800 de 54 megapíxeles pero como podemos ver no es el único. Se acompaña de un sensor de 50 megapíxeles ultra gran angular que también dobla funciones como sensor macro y 2 megapíxeles para captura de profundidad. Y para cerrar el apartado fotográfico por supuesto no podemos dejar de lado el sensor frontal oculto aquí en un pequeño agujero en el panel. La resolución es de 32 megapíxeles con soporte HDR. Pasamos a los demás aspectos técnicos chataqueros. La pantalla del Honor 70 es OLED de 6.67 pulgadas con la resolución Full HD y tasa de refresco de 120 Hz. Lo que quiero destacar aquí es que el panel tiene unas ligeras curvas laterales. Recordemos que este smartphone está enfocado a la gama media alta pero Honor incluye ciertos toques, ciertos aspectos de gamas elevadas. De hecho la propia Honor describe al Honor 70 como un flagship de entrada por estos pequeños tintes que les digo como las curvas en la pantalla, el diseño acabado que se ve muy bien, entre otros aspectos. Es un pequeño juego entre es un smartphone de gama media alta o como Honor dice un flagship de entrada. Para la potencia y las tareas del día a día el Honor 70 integra el chipset de Snapdragon 778G Plus, un pequeño salto desde la generación anterior y aquí nos acompañamos con 8 GB de RAM y dos versiones de memoria, 128 o 256 GB. Estos aspectos harán que cambie ligeramente su precio pero de eso les hablo más adelante. El sistema operativo es Magic UI 6.1 basado en Android 12 y como ya sabemos Honor tiene total acceso a las aplicaciones y plataformas de Google. A todo este conjunto de componentes le da vida una batería de 4800 mAh con carga rápida de 66W, una bastante decente sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un smartphone de gama media. Y ya finalmente el Honor 70 está listo para la conectividad a la red 5G, tenemos sensor de huellas integrado en pantalla, conectividad Bluetooth 5.2 y soporte para audio inalámbrico de alta calidad con el códec LDAC. El Honor 70 presume de un grosor de apenas 7.91 milímetros y un peso de tan solo 178 gramos. Esto lo convierte en uno de los smartphones pues sí, más ligeros no solo de México sino del mercado en general. Actualmente es muy común encontrar smartphones muy cerca o por sobre la línea de los 200 gramos y sí, no es una gran diferencia, son más o menos 20-30 gramos pero bueno, es importante notar este aspecto que para algunas personas puede ser bastante importante. De la mano de todo esto tenemos también el cambio en el acabado posterior. Si recuerdan con el Honor 50 tuvimos un diseño bastante reflejante y con este patrón que decía Honor a lo largo de todo el panel trasero. Aquí tenemos algo completamente distinto, el Honor 70 tiene un acabado cepillado y en este color azul específicamente tenemos un efecto en el cual vemos cómo cambia ligeramente las tonalidades dependiendo de cómo le impacte la luz, teniendo ciertos destellos rojos, violetas. Este efecto es bastante llamativo. Aquí ya tenemos varias opciones de diseño, ya sea este color azul con su acabado cepillado y efecto tornasol o el acabado un poco más llamativo del color blanco y su referencia al diamante. Y también tenemos otros dos colores verde y negro que estos son más tradicionales, igualmente con acabado cepillado pero en colores digamos no tan llamativos. Ahora sí, señor taqueros, después de conocer todos los detalles del Honor 70 5G toca conocer el dato más importante y eso es el precio. El Honor 70 está disponible en México en dos versiones, ambas con 8 GB de RAM, pero en su versión de 128 GB de almacenamiento en colores azul y verde, tiene un precio de $13,999 pesos. La variante más completa con 256 GB de almacenamiento disponibles en colores negro y el blanco que ya les mencioné con ese acabado que simula el diamante, tiene un precio de $16,989 pesos, ambos disponibles en Telcel. Díganme chataqueros, ustedes son personas que graben muchas historias o son creadores de contenido y les llama la atención las opciones que nos ofrece el Honor 70 para este fin. O por otro lado, lo que más les gusta es su diseño llamativo y brillantito o les gusta la potencia que les promete el Snapdragon 778G+. ¿Alguna de esas características es suficiente para ustedes para comprar el nuevo Honor 70? Díganos en los comentarios si les convence o no. Y también, ¿qué les parece esta apuesta de Honor de combinar potencia, cámara y diseño en un smartphone que considera como un flagship de entrada? Y si es cierto, ¿qué dicen ustedes? ¿Flagship de entrada o gama media alta? Todo déjenlo acá o también en nuestras redes sociales. Se ataca México en Facebook y Twitter y se ataca Mex en Instagram. Yo por lo pronto creo que voy a seguir probando el nuevo modo SoloCut para traerles un review a fondo próximamente. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.